La Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua espera que con el aguinaldo que recibirán los nicaragüenses en el año 2019, la economía del país se dinamice, pese a crisis que enfrenta el país. ¿Cómo repercute? Obviamente esto de alguna forma te viene a dinamizar la economía, porque siempre para el comercio, el servicio, los últimos dos meses del año o los últimos tres meses del año, tienden a ser los mejores. Obviamente que siempre está el efecto que tenemos en la reforma tributaria que ha venido a afectar a la empresa, sin embargo hay empresas que estos meses son donde ellos se alivian, por decirlo así. Sin embargo, tenemos proyecciones de una baja respecto al 2018, como de un 7% menos que se va a vender a finales del año. Por lo mismo, hay personas que están priorizando la alimentación, están priorizando o han bajado, no quieren invertir tanto en cosas que cambiaban en electrodomésticos, pintaban la casa, pero las proyecciones que tenemos hasta este momento, esas son. Carmen Ille Prem, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, proyecta que el aguinaldo tendrá una baja del 10% como consecuencia del desempleo. Sí, mira, nosotros tenemos unas proyecciones en relación al año pasado, consideramos que los aguinaldos van a bajar en un 10%, digamos, ahora hay como un rango porque vos sabes que la informalidad se ha aumentado, sin embargo, aunque hay una informalidad, siempre les pagan su aguinaldo fuera, digamos, de algo que esté registrado. Entonces, ahorita va a haber como tenemos un rango de un mínimo de 240 millones de dólares, que es aproximadamente de 10.100 millones de córdobas, y un máximo de 320 millones. Aproximadamente unos 11.000 millones de córdobas circularán en Nicaragua por pago de aguinaldo en este año, según comentó Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua, durante una entrevista a un medio oficialista. Noticias 12, Teresa Reyes.